Hola gente de Coinless, yo soy Mera Cristina y hoy estamos en Happyland Realidad Virtual ubicado en el nuevo hall del Jockey Plaza. Hoy vamos a conocer un poco más acerca de esta nueva atracción de realidad virtual, así que acompáñenme. Voy a morir. Cuéntanos, ¿cómo te has sentido jugando el juego de zombies? La verdad que se siente alucinante, es súper paja y tiene que venir de verdad. La sensación de ver los zombies tan cerca y, no sé, de verdad es tan distinta la experiencia. Y ahora me encuentro con Samuel Correa, que es el administrador de esta tienda, que nos va a detallar mucho más acerca de esta nueva atracción. Hola Samuel, cuéntanos. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, la realidad virtual llegó al Perú, crees de esa Happyland, y por esa oportunidad estamos presentando a dos juegos, a dos atracciones, que es el Omni Arena, que es nuestra principal atracción, y el Shao Zombie, ¿no? ¿Y hace cuánto lleva esta atracción aquí? Aproximadamente, casi cumpliendo un mes. ¿Un mes? Un mes, casi. ¿Y nos explicas cómo funciona, qué tenemos que utilizar? Mira, para empezar, dentro del Omni Arena, que es nuestra principal atracción, consta con dos mundos, con dos niveles, ¿no? Uno que es el Thunder Dawn, que es para poder jugar con multiplayer, ¿no? El otro que es el Gaena, que tiene mayor dificultad y que también puede jugar en multiplayer, ¿no? Y bueno, una de las novedades es que es consta de unos ciertos dispositivos para el juego, ¿no? O pistolas, mandos, que es en teoría lo más principal para poder desarrollar su juego de forma, pues, ¿no? Divertida. ¿Y en cuanto a la aceptación del público, qué nos puedes contar? Bueno, a la gente les encanta, a la gente les encanta, si verte bastante. Y bueno, usualmente estamos siendo más públicos, ¿no? Porque a la gente les encanta todo lo que es la realidad y virtual. ¿Y tienen planeado a futuro traer más proyectos y pilares? En verdad, esa es la idea. Esa es la idea, pero ahorita le estamos dando con bastante entusiasmo al Omni Arena, ¿no? Y al Shadow Zombie también, que es un juego unipersonal, ¿sí? Pero, bueno, tiene bastantes gráficas, así que también lo pueden disfrutar, ¿no? ¿Hay algún tipo de restricciones? Sí, bueno, las restricciones son todas las personas que puedan ingresar es hasta un metro veinte, ¿no? A partir de metro veinte, todo lo que, bueno, restricciones principales, ¿no? Personas que, bueno, mujeres que están embarazadas, personas que sufren mareos, operaciones recientes, algún tipo de problemas cardíacos no pueden ingresar a este juego, ¿no? Por la seguridad de nuestros clientes, más que todo, ¿no? Hola, amigos con ingles, soy Steven. Acá nuestro amigo Daniel va a explicar el Omni Arena y de qué partes se compone. Mucho gusto, soy Daniel. Por ejemplo, la nueva atracción de Hapiland, realidad virtual, consta con un arnet, una plataforma, unas zapatillas especiales y que también que se colocan los sensores y a base de ello para que pueda tener un contacto o el momento de trasladarse al lado que le indique en el visor. En el momento que ingresa una persona es bien seguro y va a tener un arnet que va a estar muy estable y que pueda reaccionar, por ejemplo, todo dentro del visor puede ver las imágenes, un audífono para que pueda escuchar el audio y una pistola que es para poder disparar. El gatillo de adelante, nada más que lo tomas de acuerdo de la forma que uno lo tiene, a la dirección que le indique, puedas correr, caminar y mayormente tenemos clientes como en familias, entre dos, en equipo, en amigos, clientes en promedio de mayormente de un niño de 8 años a más y los recomiendo, es muy bueno y es bien divertido y los clientes cuando salen se sienten más cómodos, quieren volver a jugar y así, agotados, como si hubieran corrido todo un recorrido bien largo y así. ¿Qué tal la experiencia? La verdad es muy alucinante, me he sentido con mucho miedo dentro del escenario, se siente esa adrenalina como si fuera verdad, la verdad me ha gustado bastante, nunca pensé que me iba a sentir tan agitado, no tanto por la corrida, sino por esa sensación de soledad, de estar ahí en un verdadero ambiente de juego de terror, un chararán. Chicos, ya saben que tienen que venir a Happyland del Jockey Plaza, la van a pasar genial, es una experiencia diferente y es imperdible, así que vengan con todos sus amigos, ya saben. ¡Gracias!